Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz sábado para todos ustedes, sean bienvenidos aquí a Pasión Animal TV, el programa que se dedica a la defensa y protección de los animales en el Valle del Cauca, Colombia. Sean bienvenidos también al Canal 2, el canal de Nuestra Gente. Como cada sábado, invitadas maravillosas con temas de gran interés. Así que vamos a empezar ya mismo, no se pueden despegar de aquí, de esta programación, porque traemos a Elena Hernández desde España. Ella es etóloga, es adiestradora canina, es duola del alma también, ayuda en los acompañamientos en las muertes de nuestros amados animales. Así que vamos a recibirla ya mismo, porque tiene algo muy importante que contarnos. Y es una alianza muy bonita que ha hecho España y Colombia, respecto a las leyes de protección de los animales, llamados como triple P, razas potencialmente poderosas. Así que Elena, bienvenida aquí a Cali, Colombia, a este programa. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la oportunidad de poder enseñar al mundo que se pueden unir los países, unificarnos, ir en un mismo camino hacia la protección y el bienestar de los animales. Así que muy agradecida, muy bien. Nosotros también contigo Elena, muy agradecidos por ese vínculo tan hermoso que has creado con Colombia, un país donde también luchamos incansablemente por los derechos de los animales. Somos muchísimas las personas y muchos los colectivos que dijeron que nos ayudara a que estos animalitos tengan leyes, que estos animalitos tengan un amparo y una defensa. Así como tú, allá en España. Así que Elena, cuéntanos por favor, ¿de qué se trata la ley Lalito? A ver, la ley Lalito realmente nació hace muchos años por muchos profesionales y muchos apasionados por el amor por los animales. El problema es que en su momento no hubo unión y entonces pues al final hay que abandonar. Claro, ¿de dónde nace realmente? ¿Dónde se ha creado la revolución mundial animal? Ha empezado con la ley de Inglaterra de los bullies XL. Ahí ha empezado un movimiento y una revolución mundial y seguidamente para hacer registros, para luchar por las leyes de Inglaterra, para salvar a estos animalitos, se ha unido el mundo entero. ¿Qué ha pasado con estos registros y con esta unión unificando todos los países para que el mundo entero le diga a Inglaterra no? O sea, no puedes matar a una raza ejemplar. Pues haciendo registros, ¿qué pasa? Que lamentablemente a diario hay muchas muertes, muchas torturas, mucho ensañamiento con los animales porque son los que no tienen voz y los que no tienen protección ni ley, lamentablemente. Entonces, ¿qué pasó? Pues que en Chile se tiró un perrito, un cruce de aguas por un doce piso y murió. El asesino corre por las calles tan tranquilo con arresto de ciumil a domiciliario. ¿Qué pasó? Pues que los vecinos lógicamente lo querían linchar. Está desaparecido pero prácticamente no le ha pasado nada. Y como él, muchísimos más. ¿Qué hemos hecho todos los que estamos unidos por la lucha por los animales? Pues activar la ley que ya estaba en su momento que la hicieron los profesionales con mucho amor y mucho esfuerzo. Claro, ¿de aquí qué buscamos? Una revolución mundial animal para la justicia animal. Entonces, la idea es unificar todos los países para que el mundo entero le diga a los políticos que ya está bien, que son seres vivientes, que no tienen leyes de protección y que cualquier desarmado puede coger un animal y destrozarlo. El otro día en Costa Rica había un perrito tomando el sol, Canelo, tan tranquilito, era un emblema en ese parque porque era bueno y amigable. Y un delincuente se ensañó con él, lo apuñaló y lo mató. Y así estamos. Y cada día hay una lista interminable que no se acaba. Entonces, los profesionales, los no profesionales, al final, los que todos amamos a los animales, llevamos muchos años luchando por ellos y esta es la oportunidad de que el mundo entero se une a decir no a los políticos. Y que sí o sí vamos a conseguir esta ley. Claro, ¿qué pasa? Nosotros hace ya mucho tiempo que colaboramos con Colombia. ¿Por qué? Porque es muy importante unificar países, culturas y realmente es un regalo. A mí me encanta escuchar a Colombia, cómo acompaña, cómo respeta y cómo aporta con los animales. Y a esta lucha que empieza con la ley Lalito, España y Colombia, lo que buscamos es que se una el mundo entero, que hagan países confiables para que vayamos todos en el mismo camino. Y realmente, pues ya, no sé si me parece que vamos por 24 países. Así que vamos, empieza una marcha virtual y presencial, lo que es muy justito porque la lucha es muy fuerte. Es una organización muy, muy estructurada, que va a crecer mucho porque la ley Lalito no es solamente meter a un delincuente en la cárcel para que se lo piense antes de torturar y matar a un animal, sino no más maltrato animal. No más maltrato animal, ¿qué quiere decir? No atender a un animal es maltrato. Entonces, la lucha es minable de los propósitos para ellos, ¿no? Al final, es devolverles el paraíso que se merecen en la tierra y no el infierno que tienen. Entonces, esta es la lucha principalmente. Me encanta, Elena. Me encanta esa unión entre países, esa unión entre amantes, protectores y defensores de los animales. Lastimosamente, es un flagelo diario. Es todos los días cantidad de casos de maltrato animal, de asesinatos. Y realmente quedan impunes o entran a prisión y al poco tiempo están fuera. Esto tiene que modificarse, esto tiene que cambiar. Porque como lo has dicho, Elena, ellos son seres sintientes. Son seres que, al igual que nosotros los humanos, sienten dolor, sienten miedo, sienten angustia. Así que, de verdad, ¿por qué hacerles tanto daño? ¿Por qué no protegerlos? Simplemente ellos no pueden hablar. Pero para eso estamos quienes luchamos por ellos, quienes los amamos, para hacer ese eco mundial. Y decirle a todos, oye, ven, ayúdanos por favor a correr la voz, a hacer marchas, a hacer eco. Y que esto de verdad cambie, porque ellos necesitan de nuestra protección. Elena, mañana justamente estás convocando una marcha, tanto presencial como virtual. Precisamente para luchar por esta ley Lalito. Esta ley que pretende que los abusadores de animales, los maltratadores y los asesinos de animales cumplan mínimo 10 años de prisión. Se viene luchando hace mucho tiempo porque de verdad las leyes sean más duras. Y esta marcha se va a realizar allá en España virtualmente, pero también la idea es que otros países se sumen, que lo hagan presencialmente y que todos se intenten conectar a la hora que tú nos digas, a tu plataforma digital, sea TikTok o Instagram, para poder llevar a cabo esta marcha. Así que cuéntanos por favor un poquito sobre esto. Sí, la idea, bueno, de hecho es el día 2, es el domingo. Es el domingo. Lo estamos organizando porque, ¿qué pasa? Hemos creado una comunidad para la justicia animal y la protección animal, pero está siendo muy complicado porque, claro, registrar a todos los participantes está costando mucho. Claro, para hacer una buena organización por países, porque ya somos 24, para hacerlo presencial y virtual, hoy ya acabaremos el registro y ya lo iremos exponiendo en las redes para que la gente se pueda ir añadiendo constantemente a las redes. Pero sí, la plataforma es el guardería Canina Elena en Twitter, en TikTok, Instagram y... Sí, me parece que he dicho tres, ¿no? Las cuatro plataformas. Y allí, pues, o sea, realmente la plataforma es guardería Canina Elena junto con Razas Colombia, que es España y Colombia, pero hay muchos países que ya empiezan a ser confiables, o sea, que vamos en la misma dirección, o sea, que esto ya crece, ya no solo será España y Colombia, ya será, pues, México, Argentina, África, Tarrica, crece, crece, crece y crece. Y lo que sí que queremos aclarar es que no solo es guardería Canina Elena, que es guardería Canina Elena empezó el proyecto con Razas Fuertes Colombia, pero que tampoco es solo Razas Fuertes Colombia, que es que hay muchos profesionales, muchos particulares, o sea, en definitiva es quien tiene amor por los animales y lleva toda una vida luchando por ellos, no es de todos. Entonces, al final la plataforma es para proteger el proyecto y para que todos vayamos en un único camino, ¿no? Haremos una única plataforma para que allí cada integrante de la comunidad tenga su propio espacio, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en la Ley Lalito sí que estamos muy centrados en la marcha virtual y la presencial, pero habrá muchas más, pero sobre todo lo que es muy importante, por ejemplo, que nos estamos encontrando en la comunidad. Por ejemplo, tres países que urge, por ejemplo, Brasil. Brasil es un ejemplo a seguir. A pesar que están devastados, están destruidos, no han abandonado ni un animal. Tienen más de 11.000 animales en los refugios y mucha gente ha muerto. ¿Qué hacen con estos animalitos si tienen que reconstruir su país? Están devastados. El chico, el representante que lleva a Brasil, cuando hacemos videollamadas con él, sus ojos representan devastación, desgarro, dolor, y cuando cuelgan lloran, porque dicen, ¿cómo le ayuda? México, ay, perdón, Colombia. Colombia hay dos señoras que se están haciendo cargo de 16 perritas sin esterilizar, 25 cachorros, gatitos atropellados, y no tienen ayuda, o sea, no se les hace caso, o sea, están desatendidos. En África, en el... Ay, ahora no me acuerdo el... Como ese caso que cuentas, Elena, muchísimos más, créeme que es todos los días, nos colapsan, por ejemplo, a nosotros el WhatsApp, cuando nos envían estos casos, y sé que a muchos de mis compañeros de acá, de Colombia, animalistas, rescatistas, también les colapsan sus líneas telefónicas, su WhatsApp, sus redes sociales, solicitando tantas y tantas ayudas, porque son demasiados los casos de abandono y de maltrato. Por eso, tenemos que, Elena, seguir luchando, porque de verdad esto cambie ya, porque necesitamos proteger a los animales, ellos solamente nos tienen a nosotros, y de verdad que tenemos que alzar la voz por ellos. Elena, muchísimas gracias por haber estado en este programa, te mando un abrazo muy fuerte, conozco también la problemática del abandono en España, y de verdad que tenemos que seguir luchando. ¿Puedo decir una cosa? Claro que sí. Sí, mira, en este movimiento que acaba de empezar, y que estamos muy centrados en la marcha, pero de verdad que paralelamente estamos luchando muy duro, porque en África, ya ayudando, ya hemos conseguido que cachorritos se murieran de parvo, no se han muerto. Entonces, en Colombia, una integrante de la comunidad, que es veterinaria de Barcelona, ella cada año se va a Colombia 15 días de vacaciones, y entrega sus vacaciones en ayuda, pues ya se ha prestado para esterilizar a estos animalitos, o sea que ya tenemos muy buenas noticias. Ay, qué emoción. Y prácticamente acabamos de empezar, así que lo que pedimos, por favor, que se unan a la comunidad, que es claridad absoluta, que irán viendo cómo crece, cómo protegemos a nuestros animalitos, y que el mundo entero cumplirá su sueño, por favor. Así es, Elena. Darte las gracias por estar en este programa, y ya sabes, bienvenida aquí a Cali, Colombia, cuando desees venir para acá. Acá hay un equipo muy grande, que de verdad somos amantes a los animales, y acá eres totalmente bienvenida. Así que un abrazo muy fuerte, Elena, para ti, para todos tus compatriotas. Amo profundamente España, así que por favor, un abrazo para todos, y para esos peludos que tienes ahí acompañándote, que están hermosísimos. Muchas gracias. Listo, Elena, un abrazo muy fuerte, un beso para ti. Estamos en contacto. Y ya lo saben, por favor, sigan la red social de arroba guardería Elena, ella está en España, pero está supremamente vinculada acá a Colombia, con el tema del respeto y la protección de las razas poderosas, así que vayan a seguirla. Y vamos a hablar también un poquito de la ley esterilizar salva, así que Diana nos va a traer la explicación, de qué se trata esta ley, en qué consiste, y que gracias a Dios, pues ya está aprobada. Así que Diana, adelante con Esterilizar Salva, y volvemos con nuestra segunda invitada, una invitada muy importante, en el tema de la ayuda a los animales, aquí en el departamento, de la lucha por ellos, así que por favor, no se despeguen de Pasión Animal TV. Esterilizar Salva. Colombia lanzó un programa nacional de esterilización para gatos y perros, según anunció la senadora animalista y autora de dicha ley, Andrea Padilla. En un esfuerzo por abordar el crecimiento explosivo de la población de estas mascotas, el Congreso colombiano aprobó la medida en Bogotá el 14 de mayo de 2024, con el objetivo de frenar la reproducción incontrolada que ha llevado a que el número de gatos y perros ascendiera a más de 11 millones en el país entre 2019 y 2022. Por ejemplo, una gata puede producir hasta 28,812 crías y una perra hasta 5,000, según explican los expertos. Cabe mencionar que el Ministerio de Ambiente será encargado de regular este ambicioso programa, el cual incluirá la ejecución de campañas de esterilización a través de puntos fijos y quirópanos móviles, enfocándose en animales sin hogar y aquellos bajo el cuidado de refugio o pertenencias a poblaciones vulnerables. De otro lado, la financiación del Programa Nacional de Esterilización correrá completamente a cargo del Estado en los municipios de categoría 4, 5 y 6, mientras que los de la categoría 2 y 3 verán una cofinanciación del 50%. Las autoridades y organizaciones de protección animal, incluyendo la Organización Mundial para la Sanidad Animal y la Sociedad Mundial para la Protección Animal, aplaudieron la iniciativa resaltando la esterilización como la estrategia más efectiva y ética para abordar el bienestar animal y la salud pública. Genial, de verdad que vamos avanzando cada día más. esterilizar es un acto de amor, es un acto de responsabilidad y además es muy necesario para evitar la sobrepoblación y sobre todo tanto abandono y crueldad animal que hay en las calles. Caterina Morales, bienvenida a Pasión Animal TV, yo súper feliz de tenerte aquí, eres una gran luchadora por los derechos de los animales, por la defensa animal, así que de verdad, siempre bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, mi May, por la invitación a toda la audiencia y televidentes de Pasión Animal, gracias por estar allí, pues feliz siempre por tu invitación. Feliz por la invitación, pero felices estamos todos los amantes y protectores de los animales por esta aprobación del cuarto debate en la ley antitoreo no más olé, no más corridas de toros, no más tauromaquia. Caterine, ¿qué se viene ahora después de esta aprobación de este cuarto debate? Hay muchas personas celebrando, muchas personas que estamos felices, pero hay un después de que también tenemos que explicar para que todos ustedes comprendan que esto es un proceso, que esto no es de hoy a mañana, se acabó ya, gracias a Dios, la tortura, no, esto tiene un proceso. Así es, May, hay que contarle a la ciudadanía que por supuesto estamos supremamente felices por este avance en un proyecto de ley que era ya una deuda histórica que teníamos para la comunidad, pero sobre todo para los toros y los equibos. Exacto. Se viene ahora, May, entonces, un periodo de transición. Recuerden que el proyecto de ley habla de la prohibición progresiva, es decir, la prohibición total va a ser en el 2027, de hoy al 2027 es un periodo en el que vamos a ir organizando dos asuntos específicamente, ya les digo, pero antes de eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos entonces el aval en este momento de conciliación todos los proyectos de ley según el número de artículos que contengan, asimismo, demoran en días ese proceso de revisión y de conciliación para dar el aval y posteriormente llega a nuestro presidente de la República y es Gustavo Petro quien sancionará el proyecto de ley y desde ese momento, digamos, diez días adelante el proyecto se presta para esos diez días, entonces ya es sancionado por el presidente, yo estoy, digamos, proyectando ese tiempo pero eso no depende, no es así como yo se los digo, tal cual, va su tiempo, además teniendo en cuenta el número de proyectos también que estén allí en orden y adicional a esto, cuando ya sanciona el presidente, iniciamos con ese proceso que les decía, transición para la reconversión laboral, para todas las personas que están beneficiándose económicamente de esta labor, es decir, vendedores ambulantes, el gremio de médicos veterinarios, porque hay muchas personas preocupadas alrededor de este tema, pero el proyecto de ley contiene ese proceso cómo hacerlo y por supuesto se hace también con las administraciones locales. ahora, hay otro momento importante desde ahora, May, es que necesitamos que todas las administraciones municipales, principalmente donde hay plazas de tortura como en nuestra capital del Valle, en Cali, pues que se empiece a hacer ese proceso de adecuación, de adaptación, una estrategia que nos permita darle otro uso a la plaza que si bien ya se vienen haciendo conciertos, pues ahora de cara a que ya se van a quedar prohibidas las corridas en esta plaza, en esta y en todas, pues necesitamos que las administraciones se la metan toda para que estas plazas sean escenarios de eventos culturales, artísticos, deportivos y por supuesto como yo he recalcado, espacios para conmemorar, evocar la vida y ya nunca más la muerte como es lo que venimos haciendo allí, May, entonces esto es lo que la ciudadanía debe saber, que desde ahora necesitamos hacerle mucho seguimiento, seguir unidas y unidos porque la oposición a este proyecto va a hacer todo lo que esté a su alcance para que este proyecto no llegue a su término que es lo que queremos, entonces en cada etapa vamos a tener tropiezos y nosotras y nosotros como ciudadanía tenemos el compromiso de velar porque esto no vaya a suceder, hacer muchísima sabeduría pero sobre todo salirle en redes sociales también a las acciones que se vayan dando, entonces no hay que bajar la guardia, si bien estamos felices, esto aún no ha parado. Exacto, Caterine y excelente explicación para que todos comprendan estos términos y sobre todo que son tres años que hay que estar ahí al vilo, o sea, luchando y seguir ahí constante, no pues permitir Dios quiera que la oposición pues meta la zancadilla porque la verdad los toros llevan décadas, años, demasiados años sufriendo tortura y esto tiene que parar ya y pues es muy lindo de verdad que Colombia estemos grandes, grandes, grandes animalistas unidos para que de verdad esto pare ya. Sí, porque hay que tener en cuenta que los animales no tienen ningún color político, no pertenecen a ningún partido político, ¿cierto? No son de, no, 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 a nadie los animales ocupan un espacio como especies diversas como nosotros en este planeta, no tienen ese tinte y ahí es donde empiezan a generarse muchas dificultades y rencillas en cuanto a quienes defienden continuar con las corridas de toros y quienes estamos en contra, entonces, más allá de todos esos intereses particulares, nosotros y nosotras llevamos, como tú dices, May, son décadas demostrando que los animales tienen derechos pero tienen sintiencia y que no es justo que en estos momentos sigamos permitiendo esas prácticas en el país y May, hay algo también, esto no hubiese sido posible si no tuviéramos esta coyuntura nacional porque ahora lo logramos pero venimos de muchos intentos de este proyecto de ley para prohibir las corridas de toros pero tenemos un gobierno nacional que está trabajando por ese cambio esa transformación cultural de hacer la paz con la naturaleza y la paz con la naturaleza implica con los animales también hacer la paz entonces, si tenemos este contexto si tenemos una gran lideresa que es la la senadora Esmeralda Hernández ella es quien lideró el proyecto en el Congreso en el Senado y la dio toda esa mujer mejor dicho nos tiene en un punto de felicidad y éxtasis importante para el sector animalista ella en el Senado Alejandro García en Cámara de Representantes y otros congresistas que se aliaron también como Juan Carlos Lozada y fueron coautores 46 congresistas de este proyecto de ley entonces digamos que hubo todo ese ambiente y ese gran ese gran respaldo desde el gobierno nacional y recuerden que este proyecto de ley corresponde también al Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes entonces es un cambio contundente pero un cambio de esa cultura que hemos digamos tolerado tantos años la sociedad y que todos estos liderazgos animalistas pues hemos hecho esa labor de mostrar la necesidad de cambio y de cambio y mira por fin hoy tenemos que es ley de la nación la prohibición de las corridas de toros entonces para que tengamos muy en cuenta que los escenarios son distintos hace cuatro años ocho años que también se presentó el proyecto de ley y no se lograba avanzar hoy con un gobierno nacional como el que tenemos pues nos ha permitido avanzar y que realmente los animales sean reconocidos desde el respeto que se merecen y la sintiencia que tienen como otras especies no May porque no se nos olvida que somos animales también lo único que nos diferencia es la especie nosotros especie humana los caninos son otra especie los felinos otra cierto los toros otra y son muchísimas especies que habitan el planeta entonces no deberíamos permitir porque a nosotros no nos gustaría que nos vulneraran que nos agredieran físicamente no deberíamos permitir que esto pase con otro animal porque ahí está ¿no? esa cultura que nos ha distanciado de la relación que deberíamos tener con los animales ahora con todo este proceso vamos a recuperar para trabajar para que haya una conexión entre la humanidad con los demás animales con la naturaleza porque nos surge nos surge reconciliarnos con la naturaleza con los animales y reconocernos como iguales para que quizás quizás vamos a ver qué va a pasar el efecto del cambio climático no nos ataque tan fuerte y podamos un poco contribuir a todos estos daños que le hemos ocasionado una sola especie al planeta así es lastimosamente sí que ya el cambio climático está mostrando su furia y quienes somos los autores nosotros mismos los humanos me parece muy muy bonito la verdad el respaldo que hemos tenido desde el congreso desde los mandatarios porque es que de verdad necesitamos un respaldo Caterina no podemos estar los defensores de los animales los protectores los amantes de los animales porque es un colectivo muy grande y muy amplio solos en esta lucha se necesita un respaldo y de verdad es excelente ver como al menos ya se dio un avance ya se dio un paso más sabemos que hay una moratoria que son tres años que es un proceso pero al menos ya se dio un paso gigantesco así es ya Colombia dijo no más toreo la encuesta que hizo la text nos dio resultado de un 85% de la población rechazando la tauromaquia es el mandato ciudadano lo que ha hecho que hoy tengamos como ley la prohibición de las corridas de toros y se vienen más proyectos y tenemos que apoyar a nuestros congresistas porque nos quedan dos años de este periodo de gobierno nacional y esta y digamos la bancada animalista en el congreso está trabajando mucho muchísimo por reivindicar reconocer y hacer respetar los derechos de los animales entonces ya terminamos con esta práctica los tres años que nos dice May que hemos hablado hay que esperar pero hay que trabajar en torno a ese proceso pero también se vienen otros proyectos de ley que nos permitan sacar a los animales de esas prácticas mal llamadas culturales por nosotros como especie entonces hay que acompañar al congreso hay que caminar de la mano como comunidad animalista hay que recordar que los animales no tienen ese tinte político pero si tienen una comunidad toda toda comprometida con ellos entonces hay que caminar unidos si no de verdad estos procesos van a ser muy difíciles así es Caterina nos quedan también las peleas de gallos nos quedan también peleas de perros que todavía también lastimosamente se dan hablando de las razas poderosas que hemos hablado hace un momento con la invitada de España así que es un camino largo pero son muchos los comprometidos sintientes que de verdad alzamos la voz por los animales porque ellos no tienen voz pero nos tienen a todos nosotros Caterine que de verdad que damos la lucha por ellos de una manera u otra pero aquí estamos así que Caterine muchas gracias por haber estado en este programa de verdad te felicito por la labor que llevas haciendo hace muchos años que sabemos quienes te conocemos que llevas muchos años dando también la lucha así que Caterine nos vemos en una próxima y nos vamos ya a despedir este programa con Pasión Fashion donde nos va a mostrar Taliana a una perrita espectacular que se llama Tica de Iggy que es furor en redes sociales porque tiene un estilo maravilloso así que Caterine te invito a que la veas y te deleites con esta perrita tan espectacular así que ya lo saben recuerden nos pueden ver todos los sábados a las 12 del mediodía aquí en el canal 2 el canal de nuestra gente adelante Taliana y adiós para todos nos vemos el próximo sábado chao hola pensionados mi nombre es Jane Taliana y el día de hoy vamos a estar hablando sobre una de las perritas más virales de todo TikTok hoy vamos a estar hablando sobre Tica de Iggy ella es un galgo italiano es niña ella es originaria de Italia pero vive en Montreal Canadá con sus dos padres ¿sabías que tiene un video con más de 25 millones de reproducciones? ella ha participado muchas veces en la semana de la moda como en Sion el país Uruguay entre otros ¿sabías que es una de las perritas con los atuntos más extravagantes de todo el mundo? ella es un hit mundial en todas las redes con más de 2 millones en su Instagram y con más de 1 millón en su TikTok dato curioso ¿sabías que ella está verificada? eso ha sido todo por hoy nos vemos en la próxima emisión de Pasión Animal TV Kids ¡Chao! 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 ¡Chao!